Nathina 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 Prot呔se Mel tips Nathina Nathina ¡Suscríbete al canal! Por un poco sé cómo me ha ido Y cómo me quedo en tu vida Y cómo me quedo en tu vida Y si es que los te aprueban Aquí se vuelven adictos Oye, que se caen y enséñame los requisitos Y la dura, la dura, por mí Yo no compito Y si me rompe, no voy a ir Y tú me dices Y me dices ¿Qué te he devorido? A mí me ganas Te veo desde el rato Y yo soy que tiene gana Y tú y tú me tengo No me quiera hacer la gana Pero puede ser que yo me arregle Que tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Si quiero, yo quiero Papi, yo me atrevo Y déjame lo que se va a dar Que la gatita se lleva a su lado Y yo me pierdo No me quiera más Mis ganas concilias Y acepta lo que yo quiero Y yo me quito, y yo me quito Y no me tomo un telito Y no me quito, no me quito 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 CC por Antarctica Films Argentina